...proceso, lo importante siempre es estudiar, estudiar, estudiar y seguir preparándonos para cualquiera de las cosas que queramos hacer, ¿eh? Entonces, mi enhorabuena y un fortísimo aplauso para Celia. Gracias. Bueno, vamos a hacer un pequeñito ensayo porque ya vamos a terminar, porque tenemos que ver la pólvora, tenemos que tomarnos los refrigerios, vamos a hacer ese último ensayo que decía algo así como Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero, señora alcaldesa, eres Volvemos a estar moinos para el micro, es como llamar a Juan para adentro, llama a Juan para adentro, no, en alto, mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo, otra vez, Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero, eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo, Cariño, pues todo dicho, eres, vámonos. Que tiene que quedar la noche, que es que sonido. Bien, a los tambores nos gustan, ole, estas palmas para arriba, que son las fiestas de mi casemilla, que tengo la llave, ¡ah! Ya, 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 ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!